Estamos saliendo de un episodio doble de la niña, de la fase negativa de la oscilación del Pacífico. Cuando es una fase negativa de ese tipo tan larga, suele tener su peor momento en el final. Muchas cosas cuando parece que está por reventar todo es cuando van a empezar a mejorar, justamente porque estamos en lo peor. Entonces junio y ahora el comienzo de julio tienen todas las características de ese episodio doble, con extremos térmicos, pocas lluvias. De hecho en mayo se cortaron las lluvias, ya llevamos como dos meses que las lluvias han sido muy escasas. Pero ocurre que eso es cuando está finalizando ese evento. Y ahora empieza un evento de fase distinta, probablemente neutral. Tampoco un el niño que es la fase positiva de la oscilación del Pacífico, pero una fase neutral que va a empezar a mejorar de a poco. Por lo pronto lo que ya se ve es como que se hubieran cortado las grandes irrupciones de aire polar. Como que ya no tendríamos esos fríos tempranos que tuvimos, ya en marzo había helado en gran parte del área agrícola argentina este año 2022. Ahora pareciera que no vemos más heladas, ¿verdad? Y después que pase esto del tema de las heladas, va a ir mejorando la lluvia poco a poco. Pero posiblemente la mejora en la lluvia se vea con algún retraso, recién en septiembre. Pero este año tampoco va a ser esta temporada, porque estamos entrando en la temporada 2023-2024. Perdón, 2022-23. Está terminando lo que fue la temporada 2021-22. Y estamos entrando en la temporada 2022-23. Este año 2022-23. Una temporada normal. Esa vendría en 2023-2024. Entonces, esto es una, podríamos decir, un evento de transición. Entre un evento doble de la niña, que fue más o menos desde julio de 2020 hasta junio de 2022. 24 meses. Esta es una temporada de transición. Y la normalidad la podríamos encontrar en 2023-2024. También 24-25. Posiblemente 2025-26, 26-27 tengamos un evento húmedo. Tal vez un episodio del niño. Con temperaturas más moderadas, lluvias abundantes. Pero estos dos años posiblemente van a ser una transición entre lo muy malo que hubo y lo muy bueno que se espera. Eso es la síntesis de la situación. Y como siempre, los fenómenos meteorológicos a un pronóstico genérico de lo que estaría sucediendo en esta parte del continente hay que anteponerle los procesos regionales. Y si hablamos de región, hablamos de la zona litoral y esto es lo que se espera. Para aquí, para lo que es el litoral fluvial, entre ríos, corrientes, misiones, representa sobre todo una mayor estabilidad de las lluvias. Menos peligro de heladas, como decíamos, invernales. De todas maneras hay que cuidar el tema incendios porque hay incendios en el delta del Paraná. O sea, justamente cuando uno entra en Zárate Brazo Largo ve un montón de pocos de incendios. Si hay paños de pasto seco, aquí por suerte está bastante bien, ¿verdad? El INTA lo tiene cortado, pero puede haber incendios. Y al ser un año un poco más lluvioso, pero de transición, es posible que octubre haya eventos de granizo. Y que también se produzca un evento de tormentas fuertes entre fin de 2022 y comienzo de 2023. Los modelos están indicando eso, ¿no? Estas dos últimas temporadas no hubo las tormentas que son usuales a fin de año. Lo típico es una tormenta de Navidad, una de Año Nuevo y una de Reyes. Y después entramos y ya se tranquiliza el clima. Durante enero generalmente llueve las semanas centrales, llueve poco y vuelve a llover en febrero. Este año, estas dos últimas temporadas faltó. Entonces no sería raro que esta próxima temporada ese fenómeno de fin de año sea violento. Aquí ya para los arándanos está prácticamente terminada la cosecha. Pero para otros cultivos, para la citricultura puede ser problemático tener tormentas sobre fin de año y comienzo del año siguiente. O-Cat Drones Toda la tecnología de drones al servicio de la ingeniería y la construcción. O-Cat Drones Reduzca tiempos en levantamiento de datos y maximice la precisión con un procesamiento profesional. O-Cat Drones Reduzca tiempos en caloriesšers. Ludovica